¡Suscríbete! 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 ¡Párse, ahora más que está dando bala! ¡Hágale! Yo nunca sabé, lo que la música está buena Son las regarotas de Latinoamérica Asilo 38 de Colombia, S.A. Pura calle, alquero, la lucha encima Riqueza, pobreza, miseria, la ruina, así es la vida En el sur, continente, narcotráfico frecuente, peligro permanente El campo, zona, minas militares, las marchas, denuncias, estados criminales Igualmente en las ciudades, nada es diferente, los mismos asesinos de los uniformes verdes La guerra, pandillas, la ley del bandido, parche en la banda En el sur, Asilo, Cali, Chocó, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Santa Marta, Cartagena de las Indias Plata, oro, mi tierra, Colombia La imagen de mi tierra es bomba, es guerra, pero en Colombia también hay cosas bellas Todo me secuestro ni guerrilla, no es extorsión ni cocaína Una tierra productora de café y caña, las mejores flores y esmeralda ¿Qué pasa con los grupos de armas? Que es su tierra colombiana, quieren acabarla Políticos mintiendo y robando, sin ser la alimentación, el pueblo se está acabando Con nuestra tierra, Colombia, quieren hacer una historia, prestándole dinero a naciones corruptas Para armar a los ejércitos y su ligar, para acabar con nuestra tierra, ríos y mar Viven cayéndose torres, destruyendo sectores, siempre hay diálogos de paz y nunca hay soluciones En las venas de la nueva generación, corre la esperanza que nos da satisfacción Así que hazle bien los ojos a lo que vas a ver, el otro lado de Colombia, el cual no deja ver En este lado, veremos lo mejor, la gente, mi tierra y dos océanos También tenemos variedades de artistas, a todos los raperos y grandes deportistas Un saludo pavotero, con su voz la representa en todo el mundo entero Y Colombia, cada vez es más grande, se ve su desarrollo en la gente que lo hace Gente que siempre sube, a lo más alto, orgullo del campesino para que vuelva a los campos Hay una luz, que brilla en la oscuridad, que solo la esperanza te hace ver con claridad Miles de mentes en guerra, mi tierra y de almas en pena Mil de sangre sin tregua, arregla la extensión de mi tierra Man a mano fe y agonía, anda por las calles confundida Como el sudor y el fruto de la semilla sembrada En una nación dividida, por la ambición sometida Muchas vidas abatidas, mucha raza extinguida En la guerra, por inconsciencia, en la calle por la violencia Colombia, en tierra, que pasa Décadas de lucha, sin pausa, por desequilibrio y la balanza Generaciones sin causa, se perdieron en senta falsa Arrasando por el poder, un pueblo que solo busca sin saber Por la esperanza que da la fuerza, la fuerza de no decaer Teniendo en mente siempre conciencia, tratando de conservar la esencia Trabajando con paciencia, manteniendo la creencia En la tierra, el país, en la raza, en la gente Colombia, un pueblo fuerte En la arena de la nueva generación Corre la esperanza que nos da satisfacción Así que haz bien los ojos a lo que vas a ver El otro lado de Colombia, el cual no deja ver En la arena de la nueva generación Corre la esperanza que nos da satisfacción Así que haz bien los ojos a lo que vas a ver El otro lado de Colombia, el cual no deja ver El otro lado de Colombia, el cual no deja ver A ti te gusta el mango biche con bastante sal Cuando pruebes todo esto caerás pa' atrás Así que dígame usted si parezco nací Soy la real definición de lo que es un MC Muchos raperos se quedaron en el Naughty Tree Y yo sigo acá, haciendo full hip hop Porque yo tengo todo el flow y lo sabes tú Y la forma en que me expreso real like en you Es que yo canto en Colombia y se escucha en Perú Así que muéstrame esa cara pa' pintarla de blues No paro, yo siempre estaré aquí Representando el hip hop en la ciudad de Cali Mucha gente a mí me quiere porque no hablo shit Y entonces se enojan en la forma en que me sé dirigir Ajá, el control, lo tengo yo Tómate un trago en mi botella pa' entrar en calor Si no te gusta el ambiente de mi presentación Tienes el derecho a demandarme y a cobrar el valor Cannabis Activity De Colombia, C-A-L-I Mango Beach y así Hip hop aquí Mi gente, todo fucking flows pa' ti Ahora prendo este joint así What's up mami, you ain't liking me No me importa porque soy así De Colombia, C-A-L-I Pícate MC, hip hop aquí Entramos en el reiki Huele a weed Échate la loción, smoga, huele a weed Cannabis Activity Para crear más motherfucking flows pa' ti No hypocrisy And hypocrisy Bajo barrio, quiero smoke tabaco con weed Oye mami, si tú sabes, ármalo pa' mí El asilo que dentro, party pa' ti Cannabis Activity I smoke free de donde yo nací Mi Colombia, C-A-L-I Cannabis Activity De Colombia, C-A-L-I Mango Beach y así Hip hop aquí Mi gente, motherfucking flows pa' ti Cannabis Activity Dr. Ganga y así Lo smoking weed Marihuana viejo hinto para ti Ahora me sé ¿Por qué no dejas que te coja el feeling de la onda? Si te está quemando mucho el sol te pasas pa' la sombra No game, no down Es el segundo round Caleños desesperados como el tiburón viene tirado Hip hop aquí, solo pa' ti Fumando gang en la street Con el flow, más efectivo que una Remington Steel Es alcohol y sabor Para subir el calor Blown con ron para la acción Hey, non-stop Cannabis a ti Sí It's my weed Feel so cool Yeah It's for real La planta es natural El aroma es ilegal Amurga zarosa Pero la high es oficial El entrante como el humo Besada como el zumo Cannabis a ti Cali Ciclo 21 Un poco para mi gente Desde el barrio hasta la esquina De la tierra a la ganja Sensi La medicina Cannabis activity De Colombia C-A-L-I Mango beach así Hip hop aquí Mi gente Motherfuckin flows pa' ti Cannabis activity Doctor ganja y así lo smoking weed Marihuana de Corinto para ti Ahora me sé La marihuana es la gran marihuana Es una hierba 100% riquita el escú La marihuana es la gran marihuana Es una hierba 100% riquita el escú Para mucha enfermedad Ella es medicina Fuera para la rejuven Arroma Tengo el sarafio Si tú tienes un hambre Vas a tener dos Porque la marihuana Te la multiplico Kimi de Guira Un sexy miña Pasa la marihuana Que ya es hora de fumarla Kimi de Guira Un sexy miña Pasa la ganja Si se es seco Kimi de Guira Un sexy miña Pasa la marihuana Que ya es hora de fumarla Kimi de Guira Un sexy miña Pasa la ganja Si se es seco Se la silla Que arrastra el pavar Sonido dejo sin Con ellos Sonido dejo sin Oiga, desde Cali, Colombia, el 38 Así que toma un poco, de esta nueva mierda es el asilo Traqueando en tu ciudad el ritmo está caliente Se sienten en el ambiente, aquí los flows más pesados Dando vueltas en tu mente, tell me baby Si este ritmo te pone crazy, no stopping me Son los motherfuckers MC, es esencial, pues del asilo lo real La perra es sincero, de vero, elementa su universal Conforto mind, colombian style En este fucking country el asilo living high Número 38, en tu zona peligroso Ritmo contagioso, para quitarte lo agitoso Es mi objetivo, hacer todo esto positivo Ser lo más agresivo, para enfrentar al atrevido Una nueva producción El asilo está en la acción Dime ahora lo que sientes Si lo sientes en tu mente Es asilo en tu shit Colombianos con el hit Asilo busts a shot Now we blowing up the spot Cuando cae el sol, para toda la calle La calle La calle La calle La calle Urban technique We here Freak When we speak Created state street Make all your days meet Catch all your ultimate highs With my red eyes What the bad eyes What the bad eyes Thug out With urban jet eyes Yo now, rock a phone check El asilo busts a shot I keep calling you in this man Blowing up the spot Como fue now Bien caliente esta la calle El valle Oiga Si tu ya no sabes Puro song Yo Cali city descontrol El asilo represent Yo Cuando cae el sol Para todo mi barrio bajo Diga Smoking weed en tabaco Diga Solo la sabrosura Diga Y también buena aventura Diga Una nueva producción El asilo esta en acción Dime ahora lo que sientes Si lo sientes en tu mente It's Asilo with your shit Colombianos with the hit Asilo busts a shot Walk, walk Now we blowing up the spot Walk, walk Es el asilo de nuevo en la vuelta Originales Root, walk Afinando con toda la orquesta Los colombianos En tu mente En tu negocio En tu cabeza Si no abren tumba ves la puerta ¿Qué? Que es que piensan Aprende bien el tumbao Que tiene los camines del underground Asilo es un buen hit Para sonarla por estos lados Viviendo en la escena Preparado 18 para la contienda Aquel que tenga tienda que la atienda Para que nunca se pierde la esencia Haciendo creaciones en los callejones El que se cuida de no morir Entre bad boy with the bad take Que a cualquiera pondrían a parir Desde el barrio directamente Poniendo en jaque Coeficientes Causando choque Repetidamente Con apariciones repentinamente Exactamente Somos vieja escuela Obviamente Subitamente invadiendo tu mente Y plantando madera Muchísimente Una nueva producción El asilo está en la acción Dime ahora lo que sientes Si lo sientes en tu mente Dime ahora lo que sientes Due a lo que se sientes Tu sientes en tu mente Si lo sientes en tu mente rzeb promote Dime ahora lo que sientes Si lo sientes en tu mente Titta Se asiloen tu Stories Quiero, quiero Quiero, quiero Ah, 38 grados está caliente Cali es mi fuente, se siente Una botella para mi gente De que le hago al diente para acabar con sus mentes Comunidades de padres adolescentes Madres solteras y presos inocentes Los niños juegan, esquívame este lance Solo Playstation y ande por la calle a la vuelta dos Esperando este chance Buscando coger a alguien fuera de balance Cabezas main, necesitan dinero Cada uno por lo suyo, así es en este ghetto La inseguridad se crece aquí al 100% Aprendiendo de los golpes a vivir de todo esto Las penas, oiga, que queman a mi gente A 38 grados de lo más caliente Así directamente para el barrio con estilo El guero para mi gente no se ambiente negativo Sabrosas mamis de todos los aspectos Fiestas de patio, mucho amor y sentimiento Muchas formas, muchas visiones diferentes Se aprende, andeando lado a lado Con la muerte bajo el sol candente Las penas, queman a mi gente A 38 grados, esto es caliente Muy caliente Muchas formas, muchas visiones diferentes Se aprende, andeando lado a lado Con la muerte bajo el sol candente Las penas que van a mi gente a 38 grados Esto es caliente, muy caliente Hace calor en las calles de mi Santiago de Cali Eso foca en la búsqueda del pandillario De tempranas horas la gente lucha forjando un presente En muchas formas, de muchas maneras diferentes Con el sol a su espalda, con el sudor en la frente A 38 grados, uh, es caliente con paciencia y resistencia Se mantiene la esperanza mientras haya existencia En la batalla no se descansa, es día a día Oraciones al día arriba Y empieza la travesía igual que una nueva melodía Una sinfonía, como los rostros en la calle Respeto y calidad para los guerreros de mi valle Que no se rinde, no se entrega, no se detiene En esta realidad dura como lluvia con nieve Tomando decisiones para encontrar soluciones Aunque en ocasiones, estas no sean las mejores Ilícitas acciones, corriendo por callejones Todos quieren, todos buscan, todos tienen sus visiones Sus ambiciones, sus sueños, penas y temores Se cae, se levanta y se va aprendiendo en los errores Muchas formas, muchas visiones diferentes Se aprende, bañando lado a lado Con la muerte, bajo el sol candente Las penas queman a mi gente a 38 grados Esto es caliente, muy caliente Muchas formas, muchas visiones diferentes Se aprende, bañando lado a lado Con la muerte, bajo el sol candente Las penas queman a mi gente a 38 grados Esto es caliente, muy caliente José Belguero, aquí se hacen escuchar Su expresión es bien directa, es protesta cultural Somos nosotros, pueblo bajo, trozo grande Con fuerza vamos, echando siempre pa' adelante Gente que quiere, pa' su familia lo mejor Trabajando bajo el sol, con la ayuda del señor A esos niños, tenemos que cuidar Darles educación y prevenir enfermedad Es la rutina, la fachada de estos garros Tanto es trato uno, es trato dos, es trato cero Son los problemas, cosa normal en cualquiera Pero con tanta ignorancia te persiguen donde quiera Es la pereza, está pesa en la cabeza La pobreza, cosa dura, si no hay pan sobre la mesa En la tierra está el trabajo, en el trabajo dignidad Ser digno es bendición, que bendición es la humildad Permanecen durmiendo, se los cantene Comiendo valentanos y en papeles En un diciembre no hay ni un regalo De un padre, de una madre que le da una bendición Para ellos voy al poder, tienen que robar Para poder robar, se tienen que drogar Los niños de la calle permanecen muy mal Solamente la gente lo puede amparar Muchas formas, muchas visiones diferentes Se aprende, bañando lado a lado Con la muerte, bajo el sol candente Las penas queman a mi gente A 38 grados, esto es caliente Muy caliente, muchas formas Muchas visiones diferentes Se aprende, bañando lado a lado Con la muerte, bajo el sol candente Las penas queman a mi gente Y a 38 grados, esto es caliente Muy caliente Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Muchas formas, muchas visiones diferentes Se aprende, bañando lado a lado Con la muerte, bajo el sol candente Las penas queman a mi gente A 38 grados, esto es caliente Muy caliente, muchas formas Muchas visiones diferentes Se aprende, bañando lado a lado Con la muerte, bajo el sol candente Las penas queman a mi gente A 38 grados, esto es caliente Muy caliente Quiero, quiero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Munición, 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 asilo 38 Munición, 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 asilo 38 Soprando los caballos que representan Esto viene más pesado que de guerra No somos soldados rasos, somos de vieja escuela Cualquier soldado al asilo no agüeva, no Porque tenemos munición para dos mil años de guerra En un país que está en guerra Quien se duerme se lo lleva a la marea Asilo 38 juega vivo donde sea Porque en cualquier momento las cosas se ponen feas Munición, 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 asilo 38 Munición, 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 asilo 38 Yo, watch out now Scali, colombianos en la zona Asilo 38 Now I catch out, watch out When I see the pigs out They spread out My nigga, trying to catch a head out Slipping well and dipping through the alleys to my crib My man, why be living lifestyles of a villain From my next dream, I be grinding a thing Nuestro sistema de radiodifusión ya está en el aire Apunto 38 megahertz, puro desmadres Colócate en sintonía, romperemos cualquier fantasía Más efectivo que el mismo efectivo Vocal y harcón explotando tu vida Azotando el escenario con el estilo de barrio Microphone mercenarios con un pensamiento incendiario Ilustrándote como la luz Toma el blues de nuestros grupos No existe antivirus Welcome to the Asilo Club 38 no stop, no damn Eternos como el clama clown Agitando el underground con el motherfucking sound Yeah, es un nuevo proyecto Uh yeah, en efecto Siglo XXI en Colombia El asilo Y más para allá Pero ya Pa' que los oye en tu zona, en tu radio Todo esto ya se oye Ese es mi proyecto Uh yeah, es peligroso Siglo XXI, Cali 2038 Iba pa' allá Pero ya Pa' que lo entienda Contro a su funk y gente con el shun que representa El Rocky se inventa Delito representa Y todo esto y demás MCs Acamparles Muchos quieren a este macdap En el underground Búscalos que ya todos están Oye con toda esta shit Para decirte como es Desde lo más bajo Represento siempre Escuches un gato Disparando en tu sound No te descuides tú Pues te prendo como un blunt Maestro Una bomba va a estallar Son los especialistas All the freestyle Del puerto alquero Con respeto Soy caleño Yo enseño Pues los sueños se porteño Pa' los novatos Aquí presentes están los gatos Creando con macuel freestyle Colombiano Son veteranos Maestro es mi hermano Retornando los caballos Escucha esto han creado Así se mantiene Vieja la escuela Lírica alturas Pura lírica callejera Yeah Es un new proyecto Uh yeah En efecto Siglo XXI En Colombia El asilo Iba pa' allá Pero ya Pa' que nos oye En tu zona En tu radio Todo esto ya se oye Es un new proyecto Uh yeah Es peligroso Siglo XXI Cali 2038 Iba pa' allá Pero ya Pa' que lo entienda Contra que supongo Que gente con lesión Que representa LEMCs en acciones Si les oye Producción Son otra sección Otra pa' tu colección Bajo barrio Conexión Con el fregón My motherfuckin' No doubt Where's Bond Los detonantes Watchouts Totapulto Antisocial Colombiano Vagabundo The recordings Seis horas Veinte blones If Hap Mastop Yo pa' tus callejones Una copita Fuera todos los manchown Aquí los colombianos What's up We fuck wild Los quiero tripulantes Yo like 40 zone Ram como un panela Le traemos este sound Get out now Este barco va saliendo Paneles va subiendo Bates que se van cayendo Cayendo Man como bloques de cemento Jungla de cemento Puro sentimiento Dime de plon ¿En dónde está? Aquí estoy yo Dime de micropon Y pon atención a mis palabras No quiero hablar a tus espaldas Llegaron los mazos sobre las hablas Guerreros de los metales Dejando aromas ilegales Trayéndote de las calles Los mensajes oficiales Conciencia para la audiencia Paciencia para la descendencia Aprende de esta ciencia Omega y Shad para tu demencia Hazlo correcto Recuerda siempre re-expert Take the punky song Take it check Take it check Representando Cali En your head En your shit No game pana Puro hardcore para ti Caminos recorridos MCs de 38 kilos Todo lo que traemos En San Pedro Se ha aprendido Como picotes adates Versadores hispanoparlantes Personajes Lírico, poético, cantantes Ese es mi proyecto Oh yeah En efecto Siglo XXI en Colombia Era el siglo Y va pa' allá Pero ya Pa' que los oyes En tu zona En tu radio Todo esto ya se oye Ese es mi proyecto Oh yeah Es peligroso Siglo XXI en Cali 2038 Y va pa' allá Pero ya Pa' que lo entienda Con todo su funk Y gente Corrección Que representa Y va pa' allá Los barrios, ya que llegan esos montos a los barrios, los camiones ya se van a bajar con el cienfego. ¿No? Si, en el pago. Si, en el pago. Ya que llegan esos montos a los barrios, que tienen 9 milímetros de las paladitas la gente tiene acceso a su... más que todo su 38, su 7 pero el que tiene una 9 pan automática en el bar es intocable como da un poco al menos que lo pueda decir lo mismo pero imagina ya cuando comienza a arreglarse toda esa arma al principio se va a intentar tener una guacha y toda esa vaina que... yo lo llamo en el que hace un momento y que ya tiene que estar en el bar y que ya está en el bar Colombia violencia símbolo de destrucción la violencia en esta ciudad de una forma u otras a todos nos va a acabar la violencia en este país de una forma u otra a todos nos va a acabar la violencia en esta ciudad de una forma u otra a todos nos va a acabar la violencia en este país de una forma u otra a todos nos va a hacer sufrir caminando por la calle podemos observar la cruda realidad que a diario se tiene que enfrentar explotación corrupción desplazamientos caos descontrol Disparos en la cabeza para ejercer todo el control Diariamente levantamientos, detenciones, allanamientos En la ciudad descontento, en los campos enfrentamientos El asesino estatal, bajo una ley ilegal Derramando sangre nacional por interés internacional Regalando el pan, asesinando por la miga Muerte para ti, muerte para tu semilla Las vueltas duras, escarbando la basura 18 en la esquina, para volar de la calentura La gente con temor, todos los días en tensión En pánico organizado, se mantiene todo el chetor Por un impacto criminal, con una bala policial Crisis social, en un sistema demencial La violencia, en esta ciudad De una forma u otra a todos nos va a acabar La violencia, en este país De una forma u otra a todos nos va a acabar La violencia, en este país De una forma u otra a todos nos va a acabar Tiempos duros y difíciles, angustia en las naciones Todo ha cambiado para estas generaciones Llena de rencores, llena de dolores Siempre aprendiendo de la vida los errores Siempre probando los amargos sin sabores Desde estos callejones La pobreza me enseñó a ponerme los pantalones La manera más fea, en medio con oreas Caliente está el barrio Para que usted vea esta mierda con justicia Llena de malicia, desayuno, morso y como con muertos en la noticia Se matan muchas personas por cosas materiales Olvidando el temor y el amor Nuestro padre Dios, envidia y propresía Sangre de maldad, historias que se viven en esta puta sociedad Egoísmo, desconfianza, mucha codicia La raíz de los problemas motivó tanta violencia El país en el que vivo por entero se ha convertido En un campo de batalla, de sangre, un intenso río El clima no es el mismo, el ambiente es diferente Y en los rostros se refleja La violencia en esta ciudad De una forma u otra a todos nos va a acabar La violencia en este país De una forma u otra a todos hace sufrir La violencia en esta ciudad De una forma u otra a todos nos va a acabar La violencia en este país De una forma u otra a todos hace sufrir Mira la esquina La policía Así los retenidos Es otro día El caos de la balacera Tremenda montonera Un herido en la acera Cali es calidad Es calentura Pero el tipo de calentura que manda gente pa' la tumba Cali es 1-8 La vida real Forzado a veces a la vida criminal La lucha, la guerra, miseria social Juventud azotada por abuso policial La violencia en esta ciudad Está programada por la misma autoridad Un laberinto De estos hot callejones Son los tiempos Go shot Pa' los leones Cali es por aquí Cali es por allá Mira como va la patrulla por acá Otra vez, otra vez El peligro permanece El crimen crece Así rece El padro es nuestro Que estás en el cielo Esta juventud Se nos está perdiendo La violencia En esta ciudad De una forma u otra A todos nos va a acabar La violencia En este país De una forma u otra A todos hace sufrir La violencia En esta ciudad De una forma u otra A todos nos va a acabar La violencia En este país De una forma u otra A todos hace sufrir De una forma u otra De una forma u otra De una forma u otra En este país De una forma u otra Andes De una forma u otra Se want Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabes de donde viene, no lo puedes entender, no sabes en cualquier momento la llama se puede encender, temor en las aceras y pánico en las carreteras, disparos en las calles, apagas de las hincheras, míralo como viene, míralo como viene, no puedes escaparte, no te puedes esconder, tu mundo derrumba, te tumba, te lleva directo a la tumba y entre canzadores y vulga se corre penumbra a la cunda. Míralo como viene, míralo como viene, nadie se da la mano, ya nadie quiere entender, míralo como viene, mira como nos consume. Míralo como viene, míralo como viene, mira como nos consume. Míralo como viene, míralo como viene, mira como nos consume. No levantamos en la mañana, un nuevo día sin esperanza, de tanta espera la gente se cansa, siempre atacando a su misma raza. Ya no se puede estar en las parras, porque el saludo es un tiro en la cara, por los problemas nadie reclama, la gente le teme a los grupos de armas, luego corremos sin ver lo que pasa, a bala morimos sin ninguna causa, la gente pregunta qué es lo que pasa, todos lo ven pero nadie habla. Nadie entiende por qué el miedo, habita la mente en mitad de la gente, la sangre le arde al hombre cobarde, el alma se espanta y pierde la calma, gente que reza por miedo a morir, otros que prenden por sí la cabeza, abuso oficial, injusticia racial, todo lo absorbe el problema estatal. Sufrir te toca, solo por el miedo morir te toca, se abre la boca, tanta maldad, noche y progresía, así son los días, las noches son frías. Míralo como viene, míralo como viene, nadie se da la mano, ya nadie quiere entender, míralo como viene, mira como nos consume, llego perdido, chocamos y a bala morimos. Míralo como viene, míralo como viene, nadie se da la mano, ya nadie quiere entender, míralo como viene, mira como nos consume, llego perdido, chocamos y a bala morimos. Míralo como viene, míralo como viene Nadie se da la mano, ya nadie quiere entender Míralo como viene, mira como nos consume Llegó el perdido, chocamos, ya malo, morimos Míralo como viene, míralo como viene Nadie se da la mano, ya nadie quiere entender Míralo como viene, mira como nos consume Llegó el perdido, chocamos, ya malo, morimos 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 Má, má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Má, má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Me gusta estos dos que no se pone a la juca Má, mami, para dialogo de paz Para ir a trabajar, para comer y descargar la marihuana Una de pa' origina de ella te pega tu mente Te pongo en ambiente Me gusta tu una cara te la voy a ver mi fin Má, má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Má, má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Má, má, mami, me desespero Má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Si tú más cinco, seis, siete, ocho, siete Puedes joder porque la marihuana tiene poderes En sus siete ramas Los siete días de la semana Colores del arcojiri Cuéntate mi guitarra De la reina sobre todas las hierbas Es sabia, compleja y perfecta La marihuana proviene de la tierra Deputada, ponieta, me desespero De la reina sobre todas las hierbas Má, má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Má, má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Má, má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Má, má, mami, me desespero Si no tengo mi marihuana no estoy quieto Si tú más cinco, seis, ocho, siete, ocho, siete Puedes joder porque la marihuana tiene poderes En sus siete ramas Los siete días de la semana Colores del arcojiri Cuéntate mi guitarra De la reina sobre todas las hierbas Es sabia, compleja y perfecta La marihuana proviene de la tierra Deputada, ponieta, creyó, va Más... Soy Ss에게 ¡Será si hay! ¡Son semilla digo lo ¡AY! Gracias por ver el video